Las palabras resuenan con fuerza dentro y fuera del corazón de la biblioteca. La Cátedra de Bibliotecas, Equidad, Derechos y Paz es una estrategia formativa de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas de Colombia, ejecutada entre la Biblioteca Nacional de Colombia y la Universidad de Antioquia a través de su Escuela Interamericana de Bibliotecología. Tiene como propósito propiciar un espacio de reflexión, encuentro y conversación sobre la biblioteca pública en perspectiva de equidad, derechos y paz. La Cátedra es un espacio público de conversación con expertas y expertos temáticos quienes harán del diálogo un principio colectivo que sirva de base para fortalecer un circuito de comunicaciones entre todos los actores implicados en el complejo y maravilloso mundo de las bibliotecas públicas y sus funciones sociales. Este programa de formación y reflexión se desarrolla de manera anual y cuenta con la modalidad de mediación pedagógica conducente a un certificado académico de diplomado. Instituir espacios de discusión como la Cátedra conlleva el reconocimiento consciente y decidido de reconocer al otro en su diferencia, de valorar en razón de sus argumentos y poder edificar una sociedad que nos abrigue a todas y todos por igual. El día de hoy nos acompaña Nancy Mariano. Ella es bibliotecaria especialista en literatura infantil y juvenil, promotora de lectura y editora. Es licenciada en educación por la Universidad Pedagógica Nacional y maestra en promoción de lectura infantil y juvenil por la Universidad Castilla-La Mancha, España. Desde 1996 ha ejercido la docencia en instituciones públicas y privadas como la Universidad Pedagógica Nacional, la Escuela Normal Superior de Oaxaca, Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y la Universidad La Salle, entre otras. Ha colaborado en diferentes instituciones, dando talleres, profesionalizando o asesorando en temas de promoción de lectura infanto-juvenil, así como en asesoría de bibliotecas dentro y fuera del país. Ha sido invitada como ponente y tallerista en distintos espacios como Feria del Libro de la Ciudad de Juárez, Primer Congreso Lecturas y Lectores para Otro Mundo Posible de la UNAM, la Biblioteca EPM, Feria Internacional del Libro de Oaxaca, Universidad de los Valles Centrales, Red de Bibliotecas de Medellín, Feria del Libro y la Lectura de Medellín, entre muchas otras. Ha sido coordinadora de la programación de la Barra Infantil y Juvenil de la Peria Internacional del Libro de Oaxaca. Ha desarrollado proyectos editoriales desde editoriales públicas y privadas. Su labor como editora data desde el año 2007, como responsable de las publicaciones infantiles del fondo editorial del IEE POC. Ha colaborado en más de una veintena de libros. En este momento es la coordinadora editorial de Casiopea, revista infantil de la FAO. Pertenece al equipo fundador de la Red de Bibliotecas, Biblioteca Infantil de Oaxaca. Actualmente es coordinadora de la Biblioteca Infantil de Oaxaca, Canteras, de la Fundación Alfredo Harp Elú. Nancy comparte con nosotros el día de hoy la cátedra Vivir la Lectura, construcción de un mundo lector inclusivo para las infancias. Bienvenida profesora, la escuchamos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a esta cátedra. Muchas gracias a todas las personas que lo hacen posible. A Santiago que me ha presentado y me da muchísimo gusto estar con ustedes. Me siento muy honrada por esta invitación porque México y Colombia son dos países que tienen muchas cosas en común, buenas y malas. Y dentro de las buenas tenemos esta lengua que compartimos que es el español, que es una de las lenguas más ricas en el planeta. Tenemos esta calidez que es muy característica de los latinos, de las latinas. Y tenemos esta postura ante la vida de seguir generando proyectos, seguir generando esperanza en medio de la adversidad. Dentro de muchas otras características en común que tenemos, buenas y malas, como repito. Así que muchas gracias. Yo soy Nancy. Estoy hoy compartiéndoles desde mi país. Estoy hoy en la Ciudad de México. Hace un poco de frío, por eso ustedes me ven aquí muy cubierta. Y yo vivo al sureste de México en la Ciudad de Oaxaca, pero estoy unos días acá, por eso estoy compartiendo desde la Ciudad de México. Y yo quisiera empezar esta conversación que tendremos con una cuestión muy interesante. Voy a compartirles pantalla para que ustedes puedan ver parte de la presentación que yo he generado para ustedes. Vivir la lectura desde la infancia. Construcción de un mundo lector para niñas, niños, jóvenes y sus familias. Cuando me invitaron a presentar y conversar en esta cátedra de Bibliotecas, Equidad, Derecho y Paz, yo decía, ¿qué puedo compartir a un grupo de personas que seguramente tienen ya mucha experiencia sobre el tema? Que han forjado seguramente a muchas personas a través de estrategias, de dinámicas y de un contexto que a lo mejor no es muy favorecedor. Entonces pensé en la opción que es la más cercana y la que yo conozco mejor, que es el proyecto en el cual tengo ya varios años trabajando. Este proyecto me llegó a hacer varias reflexiones. Antes de empezar, yo quiero hacer una reflexión de los libros como puentes, que es el papel transformador de los libros y las bibliotecas. Y para eso me remito a esta historia de la famosísima biblioteca de Alejandría. Esta historia que además algunos historiadores la cuentan mucho mejor que yo, pero que parte de ella es que hombres, hombres, hombres y no mujeres, porque bueno, eran hombres, eran hombres misteriosos que transitaban por algunos lugares de hace muchos años, de hace muchos siglos, como lo fue Grecia. Y estos hombres misteriosos buscaban algo en especial, un tesoro o muchos tesoros. Y la gente no sabía exactamente qué buscaban, ¿no? Quizá alguien pensaría que buscarían oro, algún tesoro escondido en sus países. Pero lo cierto es que estos hombres, además de que buscaban muchos tesoros, eran muy prudentes a la hora de conversar y no decir a las personas incorrectas qué era lo que buscaban o a las personas correctas qué era lo que buscaban. Y lo que buscaban eran libros. Así que iban en busca de los libros más antiguos y se pagaban sumas exorbitantes y quien los mandaba era el rey de Egipto. Este rey que quería tener la biblioteca más completa y más grande y más perfecta del mundo, la biblioteca de Alejandría. Y cierto que hay muchas historias en torno a esta biblioteca. Y yo por eso pensé en los libros como puentes, en el papel transformador de los libros y las bibliotecas. Y escopo este ejemplo de la biblioteca de Alejandría, que le he puesto a Alejandría dos puntos, exótica, sensual y llena de libros. Porque esta Alejandría transformó a una ciudad. Una ciudad que cuando la gente llegaba, llegaba porque sabía muchas cosas de este lugar, pero el referente era la biblioteca. Y transformó tanto a los habitantes y a la ciudad misma, que era una mezcla de misticismo, pero la gente la señalaba como un espacio que era eso, exótico, sensual, pero que había libros. Y que el gozo de esa ciudad, además de las maravillas arquitectónicas que pudiera tener, era que estaba llena de libros. Que un rey se había encargado de pedir libros a todo el mundo cercano y lejano a él, para llenar su biblioteca. Y que fuera la biblioteca donde estuviera todo el conocimiento y todo el saber y toda la riqueza del mundo contenida en la biblioteca de Alejandría. Y entonces, esto me lleva a reflexionar en que los libros se transforman, nos transforman. Son puentes, son puertas, son ventanas. Y quienes contienen estos libros, estas puertas o estas ventanas, muchas veces son bibliotecas públicas, otras veces son bibliotecas privadas, son bibliotecas grandes, son bibliotecas pequeñas. Y que van generando una serie de cambios alrededor de ellas. No solo en su estructura, en su contenido, sino en el papel social que representa para los que en principio están cercanos. Pero va como oleada. Va una oleada y además va arrastrando a más personas y acercando a más personas. Y algunos que quizás están más lejos de esa biblioteca con esta oleada, se vuelven cercanos o les llega esta información. Y entonces son parte y transforman, ya sea de manera directa o indirectamente a las personas. Las bibliotecas, como ustedes y yo sabemos, por mucho tiempo se les ha considerado como espacios donde la gente puede accesar al conocimiento. donde los libros están para que las personas lleguen y se encuentren con esas historias, con esos saberes de otras generaciones que han dejado para la posteridad. Pero también las bibliotecas, hablamos de muchos tipos de bibliotecas, algunas son bibliotecas que el conocimiento y la información es restringido. Que solo está pensado para unos pocos, para unos cuantos. que es difícil accesorios que es difícil accesar, que a veces requieres tener una solicitud especial. Entonces, la pregunta es, en este tema, es acceso a la información y el conocimiento. ¿Realmente se tiene ese acceso? Y realmente es lo único a lo que podemos aspirar en las bibliotecas, pero sin duda, las bibliotecas tienen un compromiso, un compromiso social súper importante. Que este compromiso nos lleva a una transformación que resuena, que resuena no solo a los que habitamos las bibliotecas, resuena en las políticas del Estado, resuena en los políticos, resuena en las niñas, en los niños, en los adolescentes, en los adultos, en las personas de la tercera edad. Resuena, resuena, resuena. Hace unos días, fíjense, me voy a dejar de compartir pantalla un momento. Hace unos días me invitaron a presentar un proyecto que al final quizá, si me da tiempo, se los compartiré. Este proyecto es un proyecto dirigido al público infantil. Entonces, yo acudí a una comunidad cercana a la ciudad de Oaxaca, ahorita les voy a poner en contexto. Y yo pregunté a las personas que estaban ahí, a los guardias de seguridad, decía, oiga, disculpe, ¿dónde está la biblioteca Donají? Donají se llama la biblioteca. Y las personas me decían, ¿la qué? La biblioteca. Lo dije, lo tuve que decir tres veces. Me quité el cubrebocas porque pensé, a lo mejor no estoy siendo clara en mi pronunciación. Y dije, ¿la biblioteca? Y entonces me volvieron a preguntar, ¿la qué? ¿La biblioteca? O sea, y yo, y entonces otra persona que estaba cercana le dije, ah, ha de ser eso donde luego van las personas ahí de, como la casa de cultura. Creo que ahí ha de ser. Eso me resonó mucho porque, pues claro, para mí la palabra biblioteca es una palabra bastante común que yo la conozco desde siempre. Y puede ser que las personas no conozcan la biblioteca, pero yo pienso que al menos el nombre, algo les dirá. Bueno, en este caso no fue así. Así que para mí me causó mucho, pues me generó muchas preguntas. Y dije, ¿por qué no lo saben? Y entonces cuando acudo a la biblioteca, pues descubro que es una biblioteca un poco abandonada, ¿no? Un poco abandonada, es una biblioteca pública, un poco abandonada, no solo por las políticas públicas del Estado, por la comunidad, o sea, está arrinconada y hasta el fondo en un lugar que exactamente no sé si es una casa de cultura, no sé qué es. Entonces, por supuesto, si es una biblioteca que está, que no se mueve, no hay resonancia entre los habitantes. Por eso las personas decían, pues quién sabe qué será esa biblioteca, ¿no? Quién sabe a qué se referirá esta persona con esa palabra. Bueno, y entonces yo caigo en algo que es muy importante en las bibliotecas, que es la formación de usuarios. Que esta formación que tiene que ver con muchos aspectos técnicos, pero también con muchos aspectos sociales y humanísticos, ¿no? Esta formación que es acercarse, no solo acercar el acervo o lo que la biblioteca tiene, proyecta, genera, sino también acercar las personas. Y para ello es muy importante los aspectos básicos de la formación de las lectoras y los lectores. De la formación de las lectoras y los lectores que pueden ser ya lectoras o lectores o no. Hay que detenernos en saber quiénes son esas personas a las que llegamos, ¿no? Porque la lectura transforma. Porque lo que uno hace cuando uno va a la biblioteca, que hay muchas formas de leer, y una de ellas es leer los libros, y este lector se convierte en lo que lee, pero también en lo que la biblioteca o el bibliotecario, la bibliotecaria le ofrece. Así que también las bibliotecas damos, somos una solución a muchos problemas sociales. Y ustedes tienen un clarísimo ejemplo en su país. Yo conozco algunas bibliotecas en su país y me parece que el papel transformador, el papel tan importante que han adquirido las bibliotecas, es maravilloso. Es emotivo, pero también es algo que irrumpe con fuerza y da ejemplo a otros espacios donde de repente, o a otros lugares, uno dice, no sé qué más va a pasar, no sé qué va a suceder, pero le apuesto a esto, que es una biblioteca, y voy a ver qué sucede. Y voy a ver qué sucede, es un decir, porque claro, que uno planea. Dice Jorge Larroza, en la experiencia de la lectura, la actividad de la lectura es a veces experiencia y a veces no, porque aunque la actividad de la lectura sea algo que hacemos regular y rutinariamente, la experiencia de la lectura es un acontecimiento que tiene lugar en raras ocasiones. ¿Qué piensan de eso? ¿Qué piensan de esas raras ocasiones? Daniel Goldin, que es un maravilloso promotor, gestor de bibliotecas, que estuvo a cargo de la biblioteca Vasconcelos aquí en la Ciudad de México, dice que le preguntó a Betty Soto, que es una promotora de lectura, este ejemplo que quería mucho compartírselos, que ha promovido la lectura en comunidades marginadas de Querétaro, y que cuando comenzó a trabajar con las mamás y los niños, sus expectativas, las de Betty, estaban enfocadas en observar cambios en los periodos de atención de los niños e incremento de vocabulario. O sea, ella estaba preocupada en cosas concretas, ¿no? Pero después de años y años de talleres, Betty Soto se encarga de andar por todo el país dando talleres, encontró cambios en la forma de relacionarse entre las madres y sus hijos. ¿Qué fuerza tiene esto? ¿Qué impacto tiene que uno a veces acude a la biblioteca como la mamá, como el papá, en el papel del acompañante, en el papel del que lleva a un menor a una biblioteca, y resulta que esa acción de acompañante, de ser la mamá o el papá, va a decir, bueno, el que lea, yo incluso hasta me mantengo al margen de los libros, cambia, cambia, trastoca, trastoca, y los hace ver el mundo con otros ojos, de otra manera. Y en este marco de referencia, les quiero platicar de este proyecto, de este proyecto que le llamamos BS Biblioteca Infantil de Oaxaca. Como dije al principio, yo estoy ahora en la Ciudad de México. México es un país que tiene, es un país muy grande, muy extenso. Estamos constituidos por 32 estados, y cada estado tiene su manera de integrarse. Cada estado, en este caso Oaxaca, está al sureste del país, y Oaxaca está dividido en siete regiones. Las regiones son cada una distinta, de acuerdo a la zona geográfica de Oaxaca. Y eso, bueno, ustedes lo entienden muy bien, porque ustedes tienen la Guajira y tienen tal, entonces nosotros le llamamos regiones. Pero Oaxaca es un estado, junto con Chiapas, que es igual que está al sureste, son estados de una riqueza cultural inmensa. Hace, ayer, ayer domingo, aquí en Ciudad de México, se presentó una, por primera vez, un encuentro de maestros que se encargan del arte textil, principalmente. Y entonces había maestros y maestras del textil de todos, de los 32 estados del país, quienes vinieron a ofrecer su trabajo, a mostrarlo. Pero algo que además a mí me pareció maravilloso es que cada día había una pasarela, como estas pasarelas que, bueno, que sabemos de moda, como estas pasarelas que hacen en Milán o en París. Pero el dato era que quienes estaban en la pasarela, eran hombres, mujeres, de distintos lugares. Había personas con rasgos muy occidentales, pero también había personas con rasgos indígenas de las regiones distintas del país, de los distintos estados, que portaban con mucho orgullo los trajes representantes de su estado. En esta Oaxaca empezamos hace casi 15 años un proyecto de la Fundación Alfredo Jartelú. Este proyecto empezó con una biblioteca, que es la BS Biblioteca Infantil de Oaxaca. Esta biblioteca la iniciamos una serie de personas que el objetivo era acercar desde muy temprana edad a niñas, niños, jóvenes y sus familias el mundo de las bibliotecas. Y dejar un poco, irrumpimos con una forma de operar que no se tenía hasta entonces en nuestra ciudad, que era estantería abierta. Una estantería abierta, un espacio arquitectónico muy cuidado, pensado con rampas, pensado con un área para ciegos y débiles visuales, pensado con espacios para que todas las personas se sintieran en casa. Que esa biblioteca no tuviera una etiqueta. Que no tuviera una etiqueta de tal modo que todas las etiquetas cumplieran en la biblioteca. Y eso surgió hace 15 años, la Biblioteca Infantil de Oaxaca. Empezamos a trabajar con los cuentos y lo que consideramos fue lo más, era lo más importante en ese momento. Es cómo decirle a las niñas y a los niños que todos somos iguales. Pues no les vamos a dar una cátedra sobre eso. Y lo que encontramos fue que la narrativa de algunos libros no los permitía. Que contarles historias sobre este mundo tan diverso no los permitía. Y esa biblioteca nos llevó a que se abriera otra biblioteca y otra biblioteca y otra biblioteca. De tal modo que nos convertimos en la red de bibliotecas BS. Y aquí les voy a ir mostrando. Esta es la primera biblioteca que abrimos, BS Biblioteca Infantil de Oaxaca. Ustedes lo pueden checar completo en la página de Fundación Alfredo Harpelu.mx. Y una cosa que ahorita que les ponía el ejemplo de Betty Soto, yo también lo puse porque quería compartirles esta imagen que ven ustedes acá abajo. La biblioteca está diseñada de tal manera que hay salas sugeridas por edades. Son sugerencias. Pero lo que hemos encontrado es que a los señores de 50 años les encantan los libros de la biblioteca o de los más grandecitos. Pero esta manera de acercar el libro a los niños, a las niñas y sus familias a partir de los talleres, de las lecturas y que fue ampliando nuestro catálogo, nos permitió también generar un vínculo distinto entre madres, padres, hijos e hijas. Y aunque ciertamente recibimos más mujeres en las bibliotecas que acompañan en principio a sus hijos y después, si no son lectoras, se convierten en las mejores lectoras y grandes aliadas de la biblioteca. También esta narrativa que empezamos a comprar, a tener, a adquirir con el acervo de las distintas maneras de masculinidad, de ser papá, nos permitió también generar vínculos basados en las lecturas y en la comunicación. Y hoy vemos, hoy tenemos a muchas mamás y papás, pero a papás, que eso quiero resaltar, porque mamás siempre hay, a papás que están yendo. Y había pequeños detalles que los fuimos metiendo y entonces la gente cuando llegaba, pues algo ocurría en su dimensión de las cosas que decía, les sorprendía, pero lo aceptaba, ¿no? Una de esas cosas que fue de las primeras que a lo mejor ustedes pensarán, bueno, eso puede ser que no, pues eso qué, pero eso generó un cambio. Que en los baños de los varones pusimos cambiadores de pañales para bebés, ¿no? Estos baños normalmente están en los baños de las mujeres. Bueno, pues los pusimos en los baños de los hombres. En una de las regiones de Oaxaca, la región mixteca, en este edificio arquitectónico que es la Casa de la Cacica, que yo les invito a que pasen y lean, porque si me detengo hoy en eso, este, híjole, no voy a avanzar, pero es maravillosa la historia de esa casa y de esa cacica. Se recuperó este edificio, esta construcción, y se creó una biblioteca en una zona donde se estaba perdiendo una lengua originaria como era el mixteco. Y a partir de los talleres que la coordinadora de esa biblioteca empezó a impulsar y que hizo con la gente mayor de la comunidad, hay un grupo hoy de lectoras y lectores que han aprendido el mixteco, esta construcción lingüística de sus abuelos, que han aprendido el tejido de la palma, que es también parte de los talleres que esta biblioteca impulsa, y que en ese sentido aquí no es que transforma, es que retoma algo perdido para que continúe y siga generando lazos, vínculos en la comunidad. Esta vez de canteras, llegó a una zona de la ciudad donde pocas veces se tenían espacios de bibliotecas, espacios culturales, más que de bibliotecas, espacios culturales. Y la población de esa zona se opuso mucho a que hubiera un espacio porque les iban a quitar, no se iban a poder estacionar, porque había muchos negocios, giros negros. Entonces, alrededor de la biblioteca, que es un espacio muy grande porque la biblioteca está dentro del centro de convenciones, alrededor de este lugar, que es bastante, bastante grande, como repito, había muchos giros negros, había muchos prostíbulos, había esta, era una zona conflictiva, y lo que empezamos a hacer en la biblioteca fue generar una serie de actividades pensando en un público que estaba deseoso de compartir su vida, de llegar a la biblioteca y a lo mejor llegaba a la biblioteca y el libro no le generaba nada, decía, sí, pues es un libro y tiene letras, ajá, y eso a mí que no. O sea, era mover, era considerar su realidad como lector, su realidad social. Y entonces hicimos un par de cosas que fueron muy, que generaron mucho interés, ¿no? Ay, Dios. Invitamos a los pepenadores para que nos platicaran sobre su experiencia. Hicimos un video para ellos. Eso generó dentro de estas colonias cercanas a la biblioteca una conciencia sobre la basura, pero también un respeto hacia el otro, hacia estas personas que se dedican a buscar en la basura y que normalmente hay un sesgo de desprecio hacia ellos, ¿no? Y había también, voy a hacer esto un poco más grande, se me ha movido, había también, en esa zona hay un grupo importante de gente que habla lenguas originarias y entonces vamos a hacer leyendas, mitos, tradiciones, con la gente que está aquí, que nos cuente lo que sucede, lo que saben en su lengua. Y eso a ellos que no les habían atendido, que no les habían hecho caso, les generó tanta alegría y tanta resignificación, este respeto, esta inclusión, esta manera de acercarnos, de que en un espacio como una biblioteca tengan voz, que se escucha fuerte. Y después hicimos una propuesta porque había un montón de señoras que llegaban cada día y llevaban a sus niñas y a sus niños a los distintos talleres que en la biblioteca hacíamos y las señoras se ponían afuera, no entraban, o sea, que los niños se entran a la biblioteca y estaban afuera en el patio y se ponían a bordar. Y entonces, a ver, dije, a ver, algo tenemos que hacer con estas señoras porque además bordan divino, pues nos inventamos un grupo de lectura. Un grupo de lectura donde mientras las señoras bordaban, yo les contaba un libro o alguien más que algún invitado, yo les contaba un libro. Entonces, al terminar esa sesión, ellas avanzaban en su bordado, pero decían, oye, pero ¿y ese libro de dónde lo sacamos? Y estas señoras, que siempre se han visto a ellas como las mamás, como las amas de casa, se dieron cuenta que también podían ser las lectoras, que también podían ser las protagonistas de las historias, que también tenían un lugar en la biblioteca, pero que también podían ser artistas. Porque al finalizar el primer año de este círculo de lectura, hicimos una exposición con las piezas que ellas hicieron, de cada libro, ellas bordaron o palabras, o una imagen, etcétera. Y por supuesto que estas actividades que tenemos en la biblioteca constantemente nos permitieron generar un deseo entre la comunidad de lectores y lectoras de la biblioteca, pero también entre las vecinas y los vecinos, un deseo de cambiar, de cambiar para ellos, para los más jóvenes. Y hicimos unas historias con mucho orgullo, que seguramente ustedes habrán visto estos ejemplos. Esta fue una una sesión muy transformadora, muy inquietante, muy muy fuerte también. Invitamos a a un joven que es una drag queen y dijimos vamos a contar cuentos. decimos en la semana del orgullo gay en una biblioteca de una de una de una área donde pareciera que hay muchas muchos conflictos porque no hay un respeto por el otro, porque no hay esta forma de ser solidario, de ser incluyente, de respetar la diversidad que cuesta mucho porque en países como México, aunque parece que vamos de avanzada, son temas que todavía cuesta mucho, pues lo presentamos, se nos llenó la biblioteca. No pueden imaginar cómo fue este gozo para la biblioteca. yo siento que las bibliotecas son entes que están claro en un espacio físico, pero están vivas, ¿no? y tú y tú sientes cómo gozan, cómo respiran, cómo se alegran o se entristecen dependiendo de las cosas que pasen. Y entonces se llena la biblioteca con esta actividad que las niñas, los niños lo recibieron muy bien, no teníamos que decirle esta persona tiene preferencias sexuales tales, no había nada que explicar, lo único que había que hacer y lo único que hicieron ellos fue escuchar a una drag queen leyendo un cuento sobre diversidad que además contó Rey y Rey, si ustedes no lo conocen, contó Rey y Rey, contó otro par de cuentos, contó Ricitos de Oso y esto es lo que generó mucha mucha alegría en los niños pero también en los papás y en las mamás que nos acompañaron fue como decir la biblioteca esta biblioteca o las bibliotecas no solamente son un lugar para ir a sentarse no hacer ruido y abrir un libro las bibliotecas también son lugares para que nuestra voz se escuche fuerte y claro para que también se haga ruido para que también se cante y se baile y también se borde y se haga pan y se converse o se discuta en torno a una película porque esta virtud que tenemos como seres humanos de la palabra del pensamiento de la palabra escrita nos lleva a a muchas a muchas maneras de mejorar pero también a muchas formas de caer en en errores en complicaciones en en problemas es así que este proyecto que empezó hace 15 años la red de bibliotecas que hoy se llama la red de bibliotecas BS parte de el trabajo que hemos realizado es que nos vimos primero a nosotros como personas creo que pocas veces o bueno ahora ya después de tantos años no lo sé pero creo que pocas veces nos hemos visto como bibliotecarios nos hemos visto más como lectores como lectores como lectoras como como gente de de a pie fuera de la biblioteca cuando nosotros hicimos eso entonces pudimos generar un proyecto gestar un proyecto donde como lo dije es una estantería que está abierta no hay que ir a solicitarle a una persona un libro en especial y y que quizá está ocupada o que quizá no pueda hacerlo en ese momento tenemos una estantería abierta el control es difícil pero pero ahora al principio era más difícil ahora ya lo hemos logrado afianzar también eso vernos como lectores lectoras antes que como bibliotecarios también nos permitió saber a ver yo como a mí como me hubiera gustado que fuera una biblioteca cuando yo era un niño o una niña y entonces decíamos ah bueno pues que sea cómoda ¿no? que sea cómoda y tenemos a muchos estudiantes de medicina bueno ahorita no pero ahorita no porque es pandemia todavía nosotros estamos con muchas restricciones pero los estudiantes de medicina a veces solo llegaban a dormir iban a la biblioteca que es el espacio pensado para los más pequeñitos iban a la biblioteca a dormir y no les decíamos que no ni les decíamos oye esto es una biblioteca que se viene a leer también pensamos bueno pues si la biblioteca sirve para para leer está bien pero si sirve para dormir está bien si sirve para que alguien descanse está bien nuestras bibliotecas el el corazón de nuestras bibliotecas ha trascendido de tal manera que hoy hay un tipo de lector o lectora que no había que no se consideraba en este estado en este estado de Oaxaca porque además ha transformado tanto nuestra ciudad que han venido de otras ciudades de otros países a decirnos cómo trabajamos nuestra biblioteca porque quieren emular el el método el método y ha trascendido y ha transformado de tal manera que los que los niños las niñas los jóvenes que empezaron a asistir hace 15 años a la biblioteca pues hoy muchos de ellos son adultos y muchos de ellos hoy han generado proyectos de lectura en otros lugares o les han dicho a las a las personas que han generado estos proyectos cómo tiene que ser una biblioteca cómo tiene que ser y entonces hoy en el estado en las siete regiones del estado hay como proyectos que que tienen que ver mucho con el con el nuestro con nuestra visión sobre los libros la lectura los niños los jóvenes y que consideramos súper importante que los espacios donde hay libros ya sean grandes o pequeños tienen que estar atravesados finamente por temas de interés para todos pero que vayan siendo tejiendo una urdimbre de tal manera que la equidad de género la diversidad el encontrarse con gente de todo tipo sin importar su condición social física económica está ahí esa urdimbre finamente tejida y sostiene de tal manera que que hoy podemos decir que el arte de bibliotecas es es una construcción social basada en el amor en el respeto y en la equidad nuestro principio no era transformar no era transformar pero lo fuimos viendo y quiero cerrar antes de que me haga pasemos a las preguntas quiero cerrar con este ejemplo de un niño que a mí me gusta mucho contarlo porque esa historia es tan tiene tanta fuerza que que transformó la vida de una persona completamente dos hermanos llegaron siendo muy niños muy cuando nosotros abrimos uno vivía quizá en cuarto año de primaria no sé 10-11 años aproximadamente el caso es que uno pues una condición familiar muy difícil y económica y todo muy difícil así que ellos encontraron en la biblioteca un refugio y en la biblioteca encontraron una familia por llamarle de algún modo y este refugio que fue la biblioteca pues todo el tiempo ellos estaban metidos todo el tiempo así que nos conocían perfecto a todo el personal de la primera biblioteca estoy hablando de la primera y este niño el mayor pues ya era ya era más grandecito y no sabía leer todavía no sabía leer bien y empezó con los libros de los más pequeñitos los libros para tres cuatro años empezó a leer bueno la cuestión es que hace dos años lo encontré que pues ya es un joven un joven ya ya muy más más adulto que joven que fue al préstamo a domicilio a y se lleva el quijote de la mancha y me cuenta lo que está haciendo y es ay o sea se los voy a contar pero hasta quiero llorar y estaba entonces terminando una carrera técnica y yo lo escuchaba hablar y su construcción gramatical pero no solo eso eso era lo de menos era la construcción del mundo lo que había hecho lo que lo que él hicieron los libros con él y la biblioteca pues y el espacio y los talleres y todas esas cosas que suceden en nuestras bibliotecas en las nuestras de las suyas fue que él construyó un un él un él distinto al que pudo haber sido y y eso me llena de de alegría me llena de esperanza saber que que los espacios los lugares las personas los libros y principalmente las personas porque las personas hacemos todo eso podemos llegar a cambiar algo por pequeño que sea y esta conversación quizá es más anecdótica más basada en la experiencia que en lo que en la teoría y hay mucha teoría y yo creo que ustedes saben mucho y saben mucho sobre los procesos técnicos y y la catalogación y todas estas cosas que son necesarias y las los derechos del libro y de las bibliotecas te agradecemos por esta exposición tan tan generosa tan sentida se ve que que te atraviesa todo el corazón lo que haces allí en las bibliotecas quería hacerte nada más dos preguntas me llamó mucho la atención de tu exposición el hecho de que las bibliotecas tienen en sus nombres que son dirigidas a la infancia pero vemos por la experiencia que nos cuentas que son todas las personas las que habitan estos espacios incluso adultos mayores entonces quería preguntarte cómo manejan esa esa situación si todos los programas servicios colecciones ustedes tienen dirigidos van a las infancias cómo hacen para acoger a los demás tipos de públicos que asumen allí cómo lidian con la posible tensión que puede generar el nombre y lo segundo que te quería preguntar es por la cuestión de la diversidad lingüística nos decías que Oaxaca es uno de los estados o el estado con mayor presencia de otros idiomas entonces cómo manejan ustedes desde la biblioteca tienen colecciones y programas multilingües cómo promueven la conversación la la conservación de las lenguas no dominantes o que tienen pocos hablantes bueno quería que conversáramos un poquito más sobre esos dos asuntos ok muchas gracias bueno sobre la primera pregunta la biblioteca el nombre oficial de la primera biblioteca es BS Biblioteca Infantil de Oaxaca y se concibió para el público infantil y juvenil y sus familias obviamente son es una biblioteca que está que tiene espacios por rango de edad desde los 0 hasta los 12 años tiene una sala de consulta tiene una sala para ciegos y débiles visuales pero tiene la sala para jóvenes y en esta sala para jóvenes además de literatura juvenil hay un acervo considerado diverso para adultos para adultos o sea hay novelas hay ensayo etcétera entonces cuando nosotros abrimos esta primera biblioteca claro sabíamos que iba a pasar que pues los niños iban a llegar con sus adultos ahora sí ahí literal llegaban con sus adultos entonces se consideraban como el acervo digamos de algún modo pos familiar pero era principalmente literatura infantil así que cuando empezaron a llegar nos dimos cuenta que había pues mucha gente interesada en leer libros infantiles porque además llegaban los adultos llegaban a buscar libros infantiles y los estudiantes de medicina que mencioné llegaban a leer libros infantiles porque todo el tiempo estaba leyendo sus libros sobre medicina sobre anatomía sobre yo qué sé y ya no querían leer más eso llegaban a leer libros infantiles pero también considerando en este en este grupo en sus rangos de edad pues tenemos se empezó a adquirir acervo para público adulto pero sobre todo lo que nosotros tenemos es libros literatura libros más literarios no no tenemos muchos libros de consulta porque no somos un no somos un espacio exactamente para eso así que los libros de consulta que tenemos pues si hay de muchos temas pero si llega el antropólogo y quiere saber tal cosa quizá puede ser que encuentre algo ahí pero bueno hay otro tipo de bibliotecas que ofrecen ese servicio pero nosotros no somos ese servicio así que eso es lo que ha sucedido si hay un acervo pensado para los adultos y en las salas siempre hay un acervo pensado para los adultos un acervo además muy nutrido bastante amplio pero el número mayor de títulos lo tenemos para el público infantil y sobre la otra pregunta sí por supuesto ahora en este tiempo de pandemia nos dimos a la tarea de hacer algunas catalogaciones de de un acervo que estaba pendiente pues porque todo el tiempo están entrando libros y entonces luego queremos ya que los libros estén a la mano para el público y no se puede así que nos dio tiempo de hacerlo y pues como ustedes saben hay formas para catalogar pero nosotros en la biblioteca tenemos también nuestra propia manera de no catalogar clasificar el acervo porque llegan los niños y los niños no te dicen quiero un libro sobre antropología historia tienes libros de dinosaurios tienes libros de gatos tienes libros de mascotas entonces de acuerdo a todo eso que nos hicieron hicimos una una clasificación una clasificación un poco con la catalogación para poder ofrecer a este público lo que necesita lo que van buscando y así tenemos una selección de un acervo considerado para con temas sobre diversidad sexual por ejemplo ¿no? tenemos todas las bibliotecas tienen esta esta clasificación tenemos libros bilingües en lenguas extranjeras pero principalmente en lenguas originarias de México ¿no? tenemos en las de Oaxaca y en las de otros países hay aquí algunas editoriales que se han encargado de trabajar mucho las lenguas originarias entonces tenemos acervo dirigido a a este público tenemos talleres también ¿no? a veces este pues bueno no con frecuencia pero sí durante el año se proponen dos o tres talleres donde enseñamos lengua de señas donde se enseña alguna lengua que puede ser mixteco zapoteco este no sé somos 16 lenguas las que se hablan en Oaxaca entonces bueno no sé no es tan sencillo también conseguir a todos los hablantes pero también lo hacemos y por supuesto que tenemos un acero bueno Nancy te damos las gracias por acompañarnos por compartir tu experiencia de todo lo que nos dijiste el día de hoy que todos son relatos muy ricos y que se pueden interpretar de muchas maneras me voy a quedar con dos ideas una cuando nos decías que cuando se empezaron a pensar el espacio bibliotecario y sus programas ustedes se detuvieron a decir que a nosotras como lectoras nos resulta cómodo y a partir de eso empezaron a pensarse la biblioteca creo que eso es un elemento que nunca podemos olvidar que los bibliotecarios debemos también formarnos como lectores y aprovechar nuestra experiencia lectora para propiciar experiencias lectoras en los otros y también me quedo con esta idea de experimentar con la forma como están organizadas las colecciones sabemos que en especial eso es un elemento crucial para la formación de lectores infantiles o niños y niñas más bien una una de las mejores formas para hacer que los niños y las niñas se acerquen a los libros es haciendo que la clasificación de los libros no sea una barrera sino que por el contrario sea una invitación y creo que eso ustedes lo han hecho muy bien ya saben entonces todas las personas que nos están viendo que tienen en la experiencia que nos comparte Nancy un referente bien importante para pensarse sus propios proyectos bibliotecarios Nancy muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión ¡Gracias!